Mire, productores de Flores El Nerdo están listos para el Día de Muertos. En próximos días levantarán la cosecha e iniciarán con la comercialización del cempasuche. Productores de la flor del Día de Muertos en Monterrey, Durango, se preparan para el corte de la misma en esta temporada. Las lluvias de los últimos días fueron benéficas para exterminar algunas plagas. Arturo Calderón, quien es productor, compartió que desde febrero iniciaron con la transplantación de flor para la margarita, la cual requiere un cuidado y un largo proceso para su crecimiento, mientras que la flor de mano de león se comenzó con la siembra en el mes de junio, cuando los productores iniciaron con este trabajo. Por último, el cempasuchil, su proceso comenzó a partir del 15 de julio al 20 de dicho mes. Para que la semilla germinara y posteriormente en el mes de agosto fuera trasplantada para su desarrollo. Así ayudan las limpias sobre todo de la plaga, de todo, y las progresas es bonito con las agüitas. El agüita del cielo es como una bendición, es un fertilizante para nosotros, para las plantas sobre todo. La margarita se trasplanta, se planta a partir de febrero, del mes de febrero, se planta. Entonces, la mano de león, esa la ponemos otros del 10 al 15 de julio, esa es la planta, la siembra de la mano de león. Y luego el cempasuchil, ese lo sembramos nosotros, hacemos el almácigo el 15 de julio. El almácigo es un cajete que hacemos, y ahí sembramos la semilla del cempasuchil para que nazca la plantita. Y lo ya es posible. Es un promedio de un mes, y lo ya la plantamos, la trasplantamos a los bordos, a la planta, pues, al bordo, en un mes más o menos de tiempo. Productores compartieron que las lluvias registradas en los últimos días resultaron benéficas para exterminar algunas plagas que persistían por el intenso calor de la región. Será a partir del 28 de octubre cuando la mayoría de los productores comiencen con el corte de la flor para comercializarla en otros estados del norte del país. Mientras, quienes lo realizan en la laguna, el corte comenzará a partir del 30 de octubre. Aquí se vende, aquí vienen muchos compradores a los campos, y algunos los sacamos para la frontera, a Ciudad Juárez, a Monterrey, a Saltillo, sobre todo a Saltillo, Sinaloa. Para empezar a cortarse, muchos empezamos en el 29, pasando el día de San Juditas, el 29 de este mes de octubre. Para los que van para afuera, a la frontera, a la Sinaloa, desde el día 28, los que salen para Sinaloa, los que salen a la frontera de Ciudad Juárez. Y aquí a Saltillo igual, entonces, y ya para aquí, aquí empieza a cortarse desde el día último, desde el último para el día primero empezar a sacarlas a vender. Preven que para esta temporada, el manojo ronde los 50 pesos, pues aproximadamente en Monterrey, Durango, se espera levantar una cosecha de flor de temporada de más de 20 hectáreas. Por último, lo que se espera, es que a partir del 20 del presente mes, comiencen a brotar la flor del Cempasúchil, y los campos ofrezcan el esplendor de esta flor prehispánica, que persiste gracias a nuestras tradiciones, sobre todo del Día de Muertos. Con imágenes de Cristian Morúa, informó para Telediario Rolando Guevara.